La verdad, llevo muchísimos años trabajando en el sector salud. No me he podido conseguir un empleo mejor que este. Nuestra vocación, la vocación de servicio, nuestro verbo es servir. Tenemos una preocupación muy grande por lo que puede pasar por el sector salud y son tres cosas que nos preocupan mucho. Uno, quién va a articular los servicios de salud de las personas. ¿Quién va a ayudar a estos usuarios a transitar entre las diversas instituciones y los diversos servicios? ¿Quién los va a ayudar? Hoy en día una EPS es responsable de ese transitar de los pacientes, pero a la vez ayuda mucho a que en el curso de la vida de las personas pueda tener todos los exámenes que tiene que hacerse. Lo segundo que nos preocupa es que la administración, la gobernanza del sistema de salud va a quedar en muchas instituciones de origen político y estatal. Y eso es un peligro, eso es un gran riesgo que el gobierno debe evaluar. Lo tercero es que si los colombianos tienen unas quejas muy grandes y la queja mayor que tienen es que hay inoportunidad en la atención, pero no hay un solo artículo que diga cómo vamos a resolver ese problema, porque eso depende mucho de la cantidad de profesionales que tiene y Colombia tiene un retraso en eso. En esos aspectos son muy preocupantes, por lo tanto, llamo a la alerta, a los ciudadanos, a todas las personas a que estemos dispuestos siempre a apoyar a que el sistema de salud en Colombia se mantenga. Sí tenemos muchas cosas que mejorar, muchísimas, porque el sistema no es perfecto, pero que ojalá Colombia no destruya todo lo que se ha hecho en capacidad tecnológica, capacidad de articular servicios y redes, manejar eficientemente los recursos públicos, porque el sistema de salud es público en su financiación. Nosotros, como agentes del Estado, agentes delegados del Estado, lo que tenemos que hacer es garantizar que esos servicios públicos, esos recursos públicos que nos asignan se utilicen adecuadamente y en eso tenemos la firme voluntad de compartir con el gobierno que estos recursos son sagrados. Muchas gracias a ustedes, a las EPS, a los usuarios, a los profesionales, a los amigos, a toda Cartagena que apoyó esta marcha. Muchas gracias a ustedes, muy amables.